2, vaya piedra que ha saltado hoy muy buenos días riders, vuelven los rutones riders xc después de mucho tiempo y es que ya había ganas y como no podía ser otra manera me he venido a una de las zonas que más nos encanta y que tengo a 25 minutos de casa y es que me he venido a petrer hacer una de las rutas primeras que hicimos fuera y que me ha gustado en el canal zona si no la conocéis de puro mountain bike os voy a enfocar ahora mismo aquí tenemos la pantera la senda que voy a bajar ahora mismo que es un escándalo de senda de las mejores del día nada riders nunca lo decimos pero si os gustan nuestros vídeos suscribiros al canal y no os podéis perder este vídeo porque va a ser crema de la buena pues nada riders voy a seguir dándole caña a pura MTB, vamooos esto es lo que mola de la ruta cuando salimos fuera que enseguida ya se han dado pista ni un kilómetro desde el coche y ya por senda hoy vuelven las salidas riders xc a ver cómo está el terreno por aquí hoy después de las últimas lluvias pero en principio parece que está bien hay que llevar mucho cuidado porque las lluvias lo destrozan todo seguramente hay piedras donde antes no la habían igual también con los regueros hay que llevar mucho cuidado y más cuando se va solo ahí está el ejemplo, se ha hecho un reguero y aquí igual y es que la esencia de nuestro canal es eso, la ruta afuera, los rutones espectaculares de MTB aquí zona de roca, de escalones y piedras sueltas, vamooos bueno riders, comenzamos la primera bajada del día vamooos vale continúa la bajada riders bueno riders, esto es una parada obligatoria porque es una cosa mítica de aquí de Petrer que cada vez que vengo me gusta para ir grabarlo y es que es el Arenal aquí enfrente tenemos una montaña que es toda de arena de playa yo por lo menos no conozco otro sitio que haya una montaña así seguimos subiendo rider por la falda del Arenal arena de playa, en medio de la sierra y es que si no conocéis Petrer os lo recomiendo porque es un paraíso descomunal del MTB mirad que vistas encima es que hoy la sierra está preciosa mirad que vistas riders que tenemos a la derecha menudo escándalo de zona riders esta es la primera rota que hicimos por Petrer la original que yo creo que solo la hemos hecho una vez esta parte está tremendísima y siempre tiramos por todo lado, que también está muy guapo pero es que esta parte solo hemos venido la primera vez y es que es un escándalo ya lo estáis viendo es una puta pasada es una puta pasada si no conocéis la zona de Petrer riders os la recomiendo porque es que os va a encantar si no conocéis la zona de Petrer riders os la recomiendo mucha inclinación está muy mojado resbala mucho vale siempre mucho cuidado además cuando se va solo bueno riders esto es un trozo de barranco que aprendí de las últimas veces estuve por aquí que es para evitar un repechaco de cemento ya si quitamos cemento se mete barranco y senda vamos es un trocito corto pero se evita un buen repecho de cemento mirar que zona riders si es que como no va a ser Petrer una de nuestras zonas favoritas si es que menudo paraíso si es que vaya escándalo de zona por aquí aún corre el agua menudo escándalo de subida riders si ya está tremendisima imaginaros ahora mismo con el agua corriendo subida espectacular otra senda mas riders vamos comenzamos un sendón descomunal riders vamos vamos como echaba de menos estas sendas vamos vamos brutal otra baja de escándalo riders vamos vamos vaya reguero que había ahí brutal vaya sendón otra baja de escándalo riders vamos otra baja de escándalo riders salto aquí vamos que buena otro mas vamos vamos seguimos haciendo sendas riders petrer petrer paraíso es comunal del mountain bike aunque ahora estoy en la zona del maimó que también es otra zona que es un escándalo otra bajada mas riders disfrutar de la bajada vamos vamos subida de cuentos riders vaya rutón rutón de escándalo vaya zona riders si no la conocéis tenéis que venir atentos a esta senda riders porque es brutal comenzamos una senda de escándalo riders de una parte de roca super técnica ya la tengo, vamos que buena ahora viene un repete y la ultima parte de bajada buenos riders comenzamos la mejor senda del día sendón de escándalo como echaba de menos estas sendas vamos alternativa por aquí alternativa por aquí salto aquí vamos 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 vaya sendón riders sigue el sendón vamos 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 vaya sendón espectacular vamos 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 buena aquí subida de roca super técnica vale y aquí también vamos otra baja más riders que es un escándalo vale que tiene de todo partes de roca, de raíces vale vale brutal vaya sendón vale aquí es calor vale calor vale calor vale fuera aquí por la izquierda vale aquí por el escalón vale 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 vamos vamos sendas hasta el final rider ruta brutalísima vamos 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 cuidado con las raíces vale y los socavones también y aquí paso de roca complicado vale y los socavones también ruta super completa rider todo el rato un constante sub y baja por sendas y algo de pista para recuperar pero mirar que zona ruta descomunal otros en dos más de escándalo vamos 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 y como se ha ido con el barro patinaje sobre barro vamos mucho cuidado con el barro vamos vamos vale como se empala el barro el agua las rocas mojadas todo y como se empala el barro vale vale sendón de escándalo rider vamos vamos continúa la bajada rider vamos vaya bajadón espectacular no vamos guau como se va con el barro y las piedras hell hay no no vamos